Un saludo muy especial para todos. En este video hablaremos de tips para mejorar el aprendizaje en el aula. Explicar el día anterior sobre el tema o los temas que verán el próximo día para que el niño sepa ya qué es lo que van a hacer y en caso dado no se vaya a oponer a realizar dicha actividad. Felicitarlo cada vez que él realice un ejercicio o una actividad para motivarlo a terminarla. Para que el niño no vea el colegio como un lugar desagradable es preferible ofrecerle algún premio en lugar de un castigo. Determinar normas claras del trabajo que se realizará en el aula si por algún motivo el niño no puso cuidado explicarle que eso no está bien hecho y que una de las reglas es poner atención cuando la profesora esté hablando. Para facilitar más su atención es preferible sentarlo en la silla de adelante. Encargarle al niño alguna actividad, por ejemplo, si se para mucho de su silla decirle que va a poner una alarma por cierto tiempo y que no se podrá parar hasta que suene la alarma. Y así de esta manera ir aumentando el tiempo hasta que el niño permanezca más tiempo sentado. Cuando él logre ya mantenerse tiempo sentado, felicitarlo ya sea en público o en privado. No realizar actividades largas para que los niños y especialmente los niños con problemas de atención se agoten. A veces es necesario explicar de diferentes maneras las actividades que se llevarán a cabo en clase hasta estar seguros que el niño ya comprendió. Tener un cuaderno en el cual se escriba qué actividades se vieron en clase para que en el hogar se pueda hacer una retroalimentación de los temas vistos como también escribir los temas que se verán en la próxima clase para que llegue ya el niño con algún conocimiento del tema y pueda hacer preguntas. Utilizar el apoyo visual es algo muy importante, controlar los distractores del salón para que el niño no se despiste, motivar al niño ya sea con caritas felices o ganando puntos mientras el niño va mejorando su comportamiento, ayudarlo a tomar conciencia de los errores que comete dando pautas para que él mismo las descubra. Espero que este video les sea muy útil, bendiciones, gracias por verlo, no olviden suscribirse y compartirlo.